La Gertrudis Yo la primera vez que fui a Goya Goya, hermoso Goya Yo corriente capital, pero hermoso Goya Cuando voy a Goya la primera vez, salgo a la calle de noche Está todo cubierto de cascarudo Sí Muy cubierto de cascarudo Bueno, mi casa estaba cubierto de eso que nombré recién Y también, obviamente, lógicamente, en cualquier lugar que hace 40 grados de calor Las lagartijas, que son parte de tu familia, ¿no? Claro Usted vino a corta edad a Ciudad de Buenos Aires, por eso no tiene el centro correntino, correcto Siete años y medio, ocho ¿Debutaste con Gertrudis? No, Gertrudis, me cuidaba de una fenómena ¿Te gustaste con la boca? No, no, con ¿Con una cabra? No ¿Con una gallina? ¿Es verdad que con una gallina? Ah ¿Estamos para arrancar con la sección? Estirio Vino Leo para gritar el tres empanás Sí, bien, sí La columna de deporte fue solo una excusa para quedarse a gritar el tres empanás Sí, claro Ahí tenemos, Leo gritando tres empanás y Leo Boliche Leo Boliche Quiero ver el Leo Boliche, no conozco Leo Boliche Leo Boliche es muy bueno Contale que Leo te grita Le voy a contar Le voy a contar a este hombre Que en el fondo me cae bien Voy a poner dos man El hombre que mejor huele en este programa Sí, claro Le voy a contar hasta tres Amor Amor, 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 amor Dos Grítalo, Gávez Tres empanás Tengo todo lo que quiere en la guaya Un manto, matici a arrebatar Tengo todo lo que la meluca Un manto, matici a corotar ¡Qué golazo, Leo! Once y cuarenta y tres Muy bien, Totó Once y cuarenta y tres Dale, ponelo, dale, ponelo, dale Esta noche de revienta Acá llegaste Seguí Acá en el secundario de los veinticinco puntos nueve Dale, ponelo, ponelo bien fuerte Dale, dale, dale Chicas, damas gratis Dale, dale Todas, todas, todas Todas, todas, vientan Taja, taja, taja Mueve, mueve esa colita ¡Mueve, todo, todo, todo! ¡Se murió Calori! ¡Cómo no lo tuvimos siempre! ¡Se murió Calori! 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 ¡Dale, dale, dale! ¡Dame Cocuchi! ¡Dame Cocuchi! ¡Dame Cocuchi! ¡Dame Cocuchi! Illo, García, Coralo, Tejerina No sabemos qué hacen ¿Empezamos? ¡No puedo más! ¡No puedo más! Frase del día de Illo ¡Dame Cocuchi! ¡Dame Cocuchi! ¡Dame Cocuchi! Desde la Alameda aseguraron Desde la Alameda aseguraron RIFOBAE Que son custodiados por unos 300 Escritores peruanos ¿Cómo? Aseguran que Nilda Garré Fue alertada de esta situación Cuando era Ministra de Seguridad Denuncian que en la Villa 1-11-14 Del Bajo Flores Hay una zona liberada Para cocinas de cocaína ¡No! La semana que viene La Alameda asegura Que la lluvia moja también ¿Eh? ¡Vamos! Estamos contigo Los patas de lana Los patas de lana ¡No! Los patas de lana La Conferencia Fiscal para Argentina Hablando de patas de lana Presentó un documento ¿Quién? Sobre las elecciones En el que invitaron a los candidatos A que ofrezcan sus propuestas Buena onda Sin incurrir en agresiones La Iglesia pide acuerdos Para combatir la pobreza La inflación La corrupción Y la lucha contra la pedofilia Qué buena onda, loco Claro que sí Pido por favor La primera cortina Que te había pedido Correra Correra que va a entrar La Fundación para la Defensa De las Democracias inauguró Un sitio web Sobre el fiscal En Estados Unidos Crearon un premio En honor a Alberto Nisman En reconocimiento a su coraje La semana que viene Poringa Le va a hacer un post ¿No? En reconocimiento a tu trayectoria Dame Jocucci, Calo Te la vas a tener que tragar Para no estudiar la camionesa Viene Le Boliche Le Boliche Que no Le Boliche Y así está allá Todos arriba las palmitas El que no salta El que no salta se deja El que salta también un poquito ¡Dane! ¡Vamos! En plena concentración El joven No puede tener relaciones sexuales No, ¿quién? La actriz encontró un método Para ayudarlo No, ¿cuál? ¿Cómo hace Calo Rivero Para cumplir con la abstinencia sexual Con su novio Polista? ¡No! ¿Cómo hace, eh? Se las ingeniaron en la intimidad E inventaron un método A la hora de ir a la cama Es un muro de almohadas Que los mantiene separados Ah, no pueden coger Porque el tipo hace deporte Claro, el tipo hace deporte La vemos a ella que ríe, ¿no? Como diciendo Y el que no puede más Y el que no puede más No puede más, claro Tremendo, una historia ¡Hola, buenos días! ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! ¡Miren! ¡Qué simpática! Estuvo acá anotando Y entonces resulta Que el número de documento Es... A ver, abuelita ¿Y? ¿Tu número de documento? Sí ¿Y qué termina? ¡Nueve! No sé, dale Te vuelvo a llamar Porque esta tonta no sabe La voz a fea La voz a fea La voz a fea La voz a fea Le compre la cancha Le compre la cancha Le compre la cancha Le compre la cancha El productor y padre El ex protagonista de Violeta Le habría iniciado una demanda El productor de Showmatch Ideas del Sur Por derecho de la serie Juvenil ¡Oh! Marcelo Tigeli le ganó un juicio Al productor Alejandro Stoessel Como por patito feo Y Stoessel dijo Me chupa un huevo, tengo violeta Patito, ¿qué es cierto que te da el culo? Mueve la carnaza mamasa Mueve la carnaza mamasa Maldito pequeño O pequeño pequeño Sí Pequeño pequeño Maldito o pequeño Maldito pequeño Una vez que lo dije bien Me equivoco Te ponías que con maldito duende Pequeño a pequeño ¿Qué es cierto? Blessed Blessed, sí Según informaron intrusos La revista del Conejito Está molesta con la medita argentina ¿Por qué? Por asegurar que está en Estados Unidos Para realizar una producción Para la publicación Playboy Llevará a la justicia A Vicky Chipolitaki ¡No! ¡Hasak, tenés separado! ¡Oh! ¡Oh, oh, oh! Fuerte de carnalidad atables Sí, para, para Se está cayendo la noche Sí, sí Se cae la noche Pero aparecimos todos nosotros Dale, dale Subila, subila, subila ¡Mirá cómo va! Ahí a la izquierda Mira cómo se mueve Ahí arriba Sin amor no pido nada Con calor y descontrolado Taca bailando arriba del bafle ¡Dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Pero está, salenco! ¡Al barrio a las caritas! ¡Virrey Del Pino, abrazo grande! ¡Por! ¡La periodista En buscarde el cabrango! ¡En buscarde el cabrango! ¡Los pibes de Veras, los plátanos! ¡Los pibes ni a tuyas! ¡Todo de saludos! La periodista panelista de Tratables Explicó cómo es su relación Con la ex pareja de Amado Boudum ¿No? ¿A actual vicepresidente de la nación? ¿Qué pasó? Fuerte interna en Intratables Entre Silvia Fernández Barrios y Agustina Cácer Contame un fondo de hoy, la más grande que éste ¡Yo te me he detrado! un premio, un frío silencio ¡Fuerte! Muy difícil, che Persisten los cortes en algunos fríos porteños, Villa Crespo, Caballito, Almagro, Flores y Valvanera, los más afectados En el GBA hay cortes intermitentes El calor no da tregua, llovería mañana y recién el sábado bajaría la temperatura Vecinos de Capital y el GBA denuncian que están sin luz desde el lunes ¡Porque esto es África! ¡Gracias, gracias, gracias, gracias! ¡Gracias, gracias, gracias, gracias! ¡Por favor! ¡Porque me hace mal la ropa y la bombacha porque tengo mucho flujo ¡Gracias! Che, ¿sabés que el problema es que no llueve, pero si llueve tiene que llueve poco porque si no se inunda todo ¡Claro, es tremendo! Si bien el plan fue anunciado como si platillos hace meses sus detalles son un misterio se trata en primer lugar de una iniciativa gubernamental que llevan adelante en forma conjunta cuatro ministerios nacionales jug.ar ¿Cómo? El nuevo plan de Cristina Kirchner para fabricar juguetes y remeras ¿Una tan pop? Porque esto es la frica No, porque la verdad es que un pibe te va a agarrar siempre un zamba un zamba y una tortuga ninja y te va a agarrar un zamba ¡Dale, Román! Porque esto es la frica ¡Claro! ¿De qué me estás hablando? ¿Por qué no hacen agarch.ar? De una vez, de dos y se dejan hinchar los huevos El Pediculus Humanus Capilatis más conocido como el Piojo de Cabeza desarrolló una resistencia a los pediculicidas que ya lo vuelven una plaga Uno de cada cuatro chicos tiene o tuvo piojos Los piojos aumentaron su resistencia y es cada vez más difícil eliminarlos ¡Por qué estoy sobrita! ¡Vaca, vaca, vente! ¡Tá, tiró, para el camarada! ¡Por qué estoy sobrita! ¡Que hoy va a volar! ¡Sí! ¡A corre, jeje, chivay, danzando! ¡A corre, jeje, chivay, cantando! ¿Por qué cómo se llama esta canción? ¿Quién quiere leche? Este es Gustavo Lima José ¿Y cómo se llama la canción? No me acuerdo Balada Boa Balada Boa ¿Por qué? Huyó de un serpentario y lo acusan de comerse a la mascota de un vecino ¡No! Lo buscan especialistas del tema Se escapó la Boa Gastón que atemoriza a Banfield afirman que se comió un perro ¡Frica! Lo que más me gustó de la noticia de la Boa Gastón Ayer era que me recordó a Joe Fernández porque decía dormida mide 3 metros y medio Carlos Nair sufrió un violento robo y como secuestro en la localidad Bueno, era no sé dónde el hijo del expresidente me hizo una resucción para con todo lo sucedido violento asalto e intento de secuestro a Carlos Nair Mene La misma tarde donde desapareció la Boa ¿Casualidad? Trataron de recuperar la Boa y así se mueve con todo el pasito para la derecha para la izquierda con las maritas bien arriba ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale, dale, dale! El hijo de Reina Rich confesó ¿Qué dijo? Soy quisquilloso para las mujeres me gustan lindas y rubias como mamá A ver, no Paseo, paseo Exclusivo acusaron al novio de la Sarena de ser golpeador y estafador ¡No te puedo mirar! ¡No te puedo mirar! ¡Y me gusta la chica! ¡No te puedo mirarte! ¡Y me cita! Echaron a Nazarena Vélez del hotel donde pasaba sus vacaciones con gamarra La comparatoria de la mala Las productores de la cual pareja fueron puestos de patitas en la calle del resort donde se hospedaban en República Dominicana porque aparentemente ella habría hecho un escándalo y tirado un florero por una ventana ¡No, hubo un garrón! O como le gusta decir a Nazarena lunes, dos de la tarde ¿Dónde está Guillo, viejo? ¡Esto es para él! ¡Guillo bailando! ¡Guillo bailando! Carmen echó al abogado y novio de Nazarena ¡No! La guerra está planteada Carmen echó al abogado de novio de Nazarena estamos muy preocupados por esto y Nazarena ya harta de la situación harta de no poder tirar un florero por la ventana de que la guerra la persecuta en el hotel y de todo esto dijo tanto le molesta que alguien se seque las lágrimas ¡Tanto molesta que alguien se seque las lágrimas! ¡Tenido! ¿No? ¡Sí, tremendo! ¡Yo siento palo! Porque, bueno, en el caso de ellos también están con otra cosa que quedaron en la cara ¿Sí? Ventura No Me propusieron entrar a bailar ¡No! ¡No! Claro Si va maldito peque probablemente ¡Ventura! Debe ir a bailar con Luzi Sería espectacular, ¿no? Escuché la propuesta del Chato y Jope dijo Ventura pero la decisión es de América no mía ¿La América del continente? ¿Quién dijo eso? Ventura ¡Abrazo! Pamela David La decisión es de... La primera Habló la primera dama Pamela David A Ventura el bailando le puede hacer muy bien o lo puede aplastar Impresionante, brillante trabajo detectivesco Pamela Sí, claro Sí ¿Y cómo puede salir la operación de cerebro? Muy bien o muy mal ¿Cómo sale? ¿Cómo sale? Leo, ¿cómo sale de River? Puede ganar y puede perder El mismo problema es seco de viento cada vez que salía al baño salía llorando unos lacrimones tremendos Ah, tú por creer Tremendo O sea, ahora me pueden llamar Micaela se llamaba Miguel ¿Se te trajo un sorriso alguna vez? ¡Sí, la vi! Sí, la vi Es tremendo Cuando uno piensa que el lugar de sí está saliendo así, ¿no? No, viste que hay un momento que... Hay un momento de ese sorriso de trabajo que decís Desgarré, desgarré No, ya está Morí, no se va más Sí, se agarré Leo, ¿se cae la pista, Leo? Esta pista se cae Pero no va a dejar roca porque está seco de roca por 25.9 Dale, dale, dale Y señor Fernández ahí está, eh con todas las guachas bien arriba Saltando, saltando Saltando, saltando Para todos Sí ¿Qué pasó con el hijo que te amaba? ¡Dale, puto! ¡Guacho! Y te ha dejado de luz ¡Para no! ¡Bueno el pierro! 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 ¡Bronbok! ¡Bueno el pierro! ¡Por la misma bolera! ¡Ay, criatura! ¡이는 del marcoón! ¡Ha! ¡Te va solo con el que dijo que te amaba! ¡Las sal se basa a ver 25! ¡Dale! ¡Te vas ahora a darle yo teерыbo usar si hay alive maestro! ¡Tiene que criatura! ¿Pero es que vista ano completo por todo? Yo me dijeron que me iban a pagar con la misma moneda No. ¡Sus razones! ¡You should be left involved! No. ¡Es la entrevista! En una entrevista a La Modelo contó por primera vez cómo conquistó al actor, ¿eh? En este artículo de Luis Barrero, su secreto para conquistar a su pareja, Matías Camisani, que consistió básicamente en decirle, nunca más vas a tener que trabajar. Pampita y Benjamín y Cuña pasearon por Buenos Aires con sus hijos, ¿eh? Dijeron, nuestro secreto es solo puro amor y mantenernos alejados de algunas actrices, ¿no? Son las dos cosas que me parecen importantes. Fran Mariano se operó 17 veces para parecerse a Ricky Martin, ¿no? ¿A verlo cómo está hoy? Y mirá qué lindo que está, está igual, boludo, es Ricky Martin, ¿no? No, sí, es como Leo Gavis, se quiere parecer a Ricky Martin, ¿no? Sí, claro, claro. No, qué chabón, pobre pibe. Pero Mariano se hizo conocido cuando en la tribuna de John March, alentaba y se declaró fan de Graciela Alfano, ¿eh? No de la parte ideológica, solo de Graciela Alfano. Y después se me dio una pelea con Moria, la diva lo mandó a cuestión de peso para que adelgace y fue a cuestión de peso, porque claro, él se lo tomó a título literal, ¿no? Le decíamos la mejor de las suertes acá. Yo soy un hijo de mil putas, ojalá que agarre un canto de la planta y que muera, hijo de mil putas. Realmente le deseamos a Mariano que termine su carrera como debe ser, muerto en un equipano de lo toqui, ¿no? Relleno con video diario mojado. Pido silencio, por favor. Y pido la última cortina, pero te quiero un poquito de silencio. Primero silencio, voy a leer una cosa y cuando termino de leer esta cosa, vos me tiras la cortina. Lo tengo que estirar. No se peleen. Ok, Mauro, ellos... No se peleen, por favor no se peleen, dale. No se peleen. Este miércoles la conductora anunció en vivo el final del ciclo que lleva adelante por la pantalla de América tras la inminente llegada de gran hermano. No digas. Canosa y el final de Zapping. Terminamos el 31 de marzo, siempre padecí la televisión. El sonido de esa serie que siempre está escondida detrás de una piedra, esperando que un programa caiga para entrar con un tape que ya no tiene ni blanco ni negro. Cuidado. Me di menos de dos puntos, porque termina por el duetor. ¿Qué hacemos, Diego? No tengo nada más para decir. Y nos vamos, así nos despedimos, señoras y señores, gracias. Hasta aquí hemos llegado. Abrazo a todos. El público de la Argentina canta en todos, ahora sí. Siento el calor de toda tu piel en mi cuerpo otra vez. Misteriosa mujer. Hijo de puta, ¿te gustaría que ya te da 24 horas provocándote, hijo de puta, provocando a tus hijos? Ya seguimos provocando a mí, vas a ver como yo te voy a hacer a vos, hija. No, 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 no. Déjame en paz. Estella fugaz, enciende mi ser misteriosa una vez. Con tu amor sexual, casi ideal. Casi irreal. Casi irreal. En este mundo. Mirá como enganche de bien, ¿eh? Mirá como enganche de bien, ¿eh? Juego. Pega justo el BPM. Pago irreal. Se encanta como el orto todo. Ché, todos. Parar un poco, estamos al aire. Estamos al aire. Wuhuuu. Bien. Casi irreal. En este mundo. Mirá como enganche de bien, ¿eh? Juego. Pega justo el BPM. Pago irreal. Se encanta como el orto todo. Pago irreal. Uno desque rot konferente. Vamos a ver. Bien. Saben. Lo desque piñe es y ya no se estátando solo. No, nada. Pero bueno. Vamos a ver. Vamos. Vamos a ver. Gracias. 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 Gracias.